Hola, ¿cómo estás? Te habla Luis Martínez para lo que es otro video tutorial de lo que es la compañía WorldWaveWin. Este video tutorial lo hago porque hay muchas personas que quizás no saben encontrar lo que es su correo a la hora de registrarse en la compañía. Cuando se registran, la compañía les manda un correo de confirmación, el cual ustedes deben confirmar para poder ingresar a ella. Si ustedes intentan ingresar a su back office sin revisar lo que es su correo de confirmación, la compañía les bloqueará la cuenta. Esa cuenta se borrará en un periodo de 24 horas. Después de esas 24 horas, usted podrá volver a registrarse en la compañía con su mismo correo y su mismo usuario. Ahora bien, es muy, 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 muy usual, muy, muy frecuente de que el correo que la compañía demande sea enviado directamente a su bandeja de spam. Porque esto pasa con muchas compañías, que el correo le llega a la bandeja de spam. Eso es algo normal. Le damos un clic a bandeja de spam y vemos, por ejemplo, aquí tengo yo dos correos de lo que es la compañía. Y nos llegaron lo que es a la bandeja de spam. ¿Cómo yo voy a hacer que esos correos dejen de llegar a esta bandeja? Bueno, lo primero es que pongo el mouse encima del nombre. Y nos saldrá lo que es este cuadrito. Le voy a dar a donde dice añadir. Ustedes eligen la de su preferencia. Por ejemplo, yo aquí voy a poner conocidos. Lo añado. Y lo próximo que voy a hacer es que voy a marcar esta casilla. Y esta casilla. Y le voy a dar donde dice no es spam. No es spam. Le doy un... Antes de eso le voy a dar aquí a la estrellita. Como importante. Y lo voy a cortejar aquí. Y le voy a dar donde dice no es spam. Cuando le dé, simplemente lo que va a hacer es que me lo va a mandar a esta bandeja. Y para futuros correos de lo que es la compañía, me van a llegar a la bandeja principal. Algo que me gusta de la compañía, cuando alguien te envía lo que es... Le da clic dentro de su back office que te tiene que pagar un upgrade a ti. La compañía te envía un email diciendo de hello, Luis Martínez. Tú conseguiste un... Un mensaje de upgrade de tal persona. La compañía te va enviando siempre... Cada vez que alguien le da hacer upgrade, tú le sales. Cuando esa persona le da ese botón, a ti te llega un mensaje diciendo que una persona está solicitando que le actives un upgrade. Si quieres seguir viendo los mensajes de la compañía, que te avisará siempre. Haz estos pasos que te acabo de dar. Y mantente chequeando si con estos pasos se te arregló. Si no, vuelves a spam. Buscas la información de la compañía. Y haces los mismos pasos hasta que los mensajes te lleguen a tu bandeja principal. Otra cosa es estar atento a lo que es los mensajes de la compañía. Porque la compañía, como ya bien tú sabes, estamos en prelanzamiento. Hoy es día 21 de junio. Y la compañía se lanza el día 23. Ahora mismo este es el equipo pionero en español. Que estamos comenzando con esto a nivel mundial. Si quieres unirte a un gran equipo que te dará ayuda, soporte y un poco de amistad dentro del grupismo que existe. Simplemente inscríbete debajo del link que está debajo de este video. Y también te dejo lo que es el grupo del equipo. Así también suscríbete al canal. Si te das cuenta, estoy subiendo diariamente videos tutoriales acerca de la compañía. En los cuales tú te entrenarás y te informarás de cada noticia acerca de ella. Mi nombre es Luis Martínez. Si quiere contactarme, también estoy en WhatsApp. Y mi WhatsApp es 1-829-661-6453. Nos vemos dentro.